bueno miren amigos estamos aquí en lo que es la menudería alfonso yo les había subido una vez un vídeo anterior y hoy por casualidad nos tocó atinarle es la comida es gratis gratis todo lo que quieras comer es gratis hoy por agradecimiento de ello de fin de año a todos sus clientes entonces nos tocó llegar y pues lo que pidas es gratis así como lo escuchan todo es gratis miren aquí ya vemos un color yo ya me formé y ya nosotros ya pasaron que el estrés y la fría para que se muevan aquí conmigo y pues qué padre es donde te dan la comida gratis un día completo a todas las personas después te puedo decir qué es lo que podemos pedir aquí puedes pedir lo que sea ya sea rachera azahar leinecillo sirlón hay lengua salsa verde carne de su jugo carne de puerco chile relleno y de tomar de tomar también lo que gusta esta maica hierbabuena horchata refresco pez y manzana se ven sangría o jugos naturales naranja verde toronja y zanahoria yo quiero un agua de hierbabuena un litro sí 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 Gracias por ver el video. Aquí están las niñas esperando su comida. Bueno, ahora sí, ya nos tocó nuestro turno. Aquí nos vamos a sentar. Buen provecho. Bueno, ya estamos, ahorita nos van a pedir la orden, lo que vamos a pedir de comer, que es gratis. De hecho, en sí es como, viene siendo la posada de los trabajadores de aquí del restaurante. Te dan lo que es la comida gratis y eso, pero pues les tienes que dejar su propina. Te van a poner la canastita, que eso es como el aguinaldo de ellos, puede decirse. Entonces, está padre el concepto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué vamos a ordenar ahorita y nos vamos a comer. Bueno, yo pedí una arrachera, también una quesadilla. Sí, o quieres dos, te hago las dos. No, nada más quiero una. Sí, si no igual, después te puedo dar otra función. A ver, me voy a decir qué es lo que podemos pedir aquí. Puedes pedir lo que sea, ya sea arrachera, azahar leinecillo, sirlón, hay lengua de salsa verde, carne de sujujo, carne de puerco, chile relleno, menudo, semilla en salsa. Todo eso, amigos. Órale. ¿Y de tomar? De tomar también lo que guste, escamaica, hierbabuena, horchata, refresco, pez y manzana, seda, ensangría o frijolos naturales. Naranja, verde, toronja y zanahoria. Yo quiero un agua de hierbabuena. ¿Un litro? Sí. Bueno, miren, yo pedí arrachera con chorizo, frijolitos, un agua de hierbabuena, las perrieron las quesadillas. Pero ya vieron el menú, o sea, y vean la salsa. Todas las salsas que pueden pedir. Hay rábano, cebollita, de todo, 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 todo. Miren, amigos, lo importante aquí de las tortillitas, las tortillotas, hechas a mano, miren. Ay, ay, ay. Qué barbaridad, ¿eh? Se pasan aquí en Guadalajara. Me está grabando ya. Ahí está. Aquí nomás, dale un ratito para acá. Ahí, dale tu dedo. Ahí está. Bueno, miren, amigos, yo voy a hacer una, un tacote de, de esta, de arrachera con chorizo. Árbaro, que va, los frijolitos, miren. Vieron las frijoladitas. Así se ven los taquitos, Frida. Este es mi camarógrafa. Le voy a echar aquí lo que es, mira, acá, mira. Le vamos a echar lo que es guacamole. Ay, se me botan el guacamole ahí. De salsita. Y también tenemos lo que son estos nopalitos. Vamos a echar nopalitos. Y aquí nuestro ramanos, miren. Un poquito de sal. Yo todavía he hecho sal. Y venga, miren. El tacote. Y el rábano, que no puedo faltar. Y el rato trae estufón, pero bien rico. ¿Qué te voy a hacer? Cada fin de año. Cada 22 de diciembre es un día especial que hacemos agradecimiento a Dios, ustedes como clientes. Y es cortesía. Es como una fiesta para nosotros. Agradecer. Exactamente. Pues más bien para el cliente. Para el cliente. Es cortesía, oye. Bien servidito. No crean que... Ay, le vamos a dar porque... Bien servidito. Muchas gracias. A lo mejor. Bueno, amigos. Pues tuvo deliciosa la comida, como ya vieron. De hecho, aquí vamos a entrar a lo que es el mercado. Vamos a ir a comprar lo que es la fruta. Porque vamos a hacer un ponche en Navidad. Y vamos a conocer el mercado. Vamos a conocer el mercado. El más grande aquí de Guadalajara. Uy, vaya, eh. Uy, vaya, eh.